Laura, tengo que ir, mi amor. Te voy a extrañar. Dale, te llamo apenas ciego, en verdad. ¡Te quiero! He contado las horas que se tardan entre mi ciudad y la tuya. Son doce. Son doce. Te echo de menos. ¿Por qué no me llamas? ¿Y si no has llegado todavía? ¿Te habrá pasado algo? No. Seguro que tu avión se ha quedado dando vueltas por el cielo sin poder aterrizar. Tranquila. Ya verás cómo bajáis pronto. ¿Aló? ¿Aló? Tú sabes que ningún avión se pasa tres semanas dando vueltas por el cielo. Las ventanas de los aviones no se abren. Y no te ha llamado porque está con su novia de verdad y punto. ¿Aló? 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 ¿Qué es eso de aló? Es que ella dice aló. ¿Sabes también qué dice? ¿El qué? Dice no, pero en verdad cuando me quiere convencer de algo. ¿Tú sabes lo que es el Tinder? ¿Qué ha pasado? Yo quería vivir contigo. Tener una casa bonita. Un perro. Hijo. ¿En qué piensa la gente cuando no piensa en el amor? ¿En un examen? ¿En su hijo? ¿En la lista de la compra? ¿En la enfermedad de su padre? ¿En que le aprieta un zapato? ¿En el color de las paredes? ¿En ti? ¿Sí? ¿Aló? ¿Manuela? ¿Laura? ¿Sos vos? Perdóname que no te has llamado antes. No me vas a creer, pero estuvimos volando tres semanas. Manuela, ningún avión se queda tres semanas en el aire. No, al principio me dio un montón de miedo, pero después te vi tendiendo la sábana turquesa y... Te extrañé mucho. Pensaba todo el tiempo en vos. Ya. No, pero en verdad. No. No, nada. No, no害es. No, nunca. ¡No. No, no.